Ella sueña de mi pasado, mi presente Ella se ha encargado de darme un toque de que se yo a mi vida Si no hubiese sido por ella, ¿dónde estaría hoy? Ella siempre viaja a mi lado a un contracorriente Es a ella quien debo darle gracias por aceptar defectos y manías En cuatro vidas me alcanzaría para decirle que es por ella Que suelo con los dedos arañar estrellas, si tengo mucho poco se lo debo a ella Recuerdo aquellos años cuando descubrimos juntos que las deudas No se pagan con risas que los sueños cuestan Han surgido problemas y siempre me alientan Tan solo de su mano encuentro la respuesta Y esta es una felicitación para todas las mamás Gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor y por ser nuestro principal día en este mundo Te amo mamá Ella sueña de mi pasado, mi presente Ella se ha encargado de darme un toque de que se yo a mi vida aburrida Si no hubiese sido por ella, ¿dónde estaría hoy? Ella siempre viaja a mi lado a un contracorriente Es a ella quien debo darle gracias por aceptar defectos y manías En cuatro vidas me alcanzaría para decirle que es por ella Que suelo con los dedos arañar estrellas, si tengo mucho poco se lo debo a ella Recuerdo aquellos años cuando descubrimos juntos que las deudas No se pagan con risas que los sueños cuestan Han surgido un problema así siempre me alientan Solo de su mano encuentro la respuesta Solo de ella Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá